ahora veremos lo que es el ciclo de vida de VIEW en este caso el ciclo de vida va desde que se monta nuestra aplicación bueno, desde que se crea nuestra aplicación hasta que esta aplicación se monta y en el caso de que una vez la aplicación se encuentra montada se encuentra cíclicamente ejecutando lo que son las actualizaciones en el DOM ese ya es un ciclo infinito que se está ejecutando mientras esta aplicación no sea desmontada tenemos por acá cuando nosotros creamos nuestra aplicación y la montamos entonces lo que hace es inicia el evento y el ciclo de vida cuando antes de crearlo en el before create bueno, cuando ejecuta el before create hace las inyecciones e inicia la reactividad una vez ha sido creado verifica si tiene alguna opción de plantilla que la vamos a ver más adelante en el caso de que tenga plantillas entonces va a compilar esas plantillas dentro de la función en el caso de que no tenga plantillas simplemente compila lo que es el HTML que se encuentra directamente descrito en nuestra página que es como nosotros lo estamos utilizando pero más adelante vamos a ver el tema de las plantillas ahora ejecuta, antes de montarlo crea los elementos crea lo que, en este caso el elemento el, el hace referencia a lo que es nuestra aplicación sería el contenedor donde se va a encontrar nuestra aplicación una vez ya sido montado entra a un ciclo infinito que lo que hace es estar verificando que si sucede algún cambio en los datos para también actualizar lo que es el DOM hay un evento que es antes de actualizar el DOM aquí este renderiza y parcha lo que es cualquier etiqueta que se encuentre en nuestra, en nuestra página y luego entra a un estado de actualizado este estado es de before update lo que este, podemos aún ver este, las etiquetas HTML antes de que sean modificadas una vez este, llega a este, este punto es de updated entonces ya vamos a, vamos a poder leer lo que son los cambios nuevos mientras no haya un cambio real en el dato digamos si yo le asigno siempre el mismo dato puedo yo actualizar digamos un campo llamado un número que tiene un valor de 5 pero yo, si yo le asigno siempre el valor de 5 entonces no se va a ejecutar ninguno de estos eventos porque al final no va a cambiar nada siempre se va a mantener todo igual y por último tenemos lo que es el unmount que ya sería desmontar nuestra aplicación tenemos un evento antes de que se desmonte y el evento final que nuestra aplicación ha sido desmontada ahí destruye por completo y libera de memoria todo nuestro, libera los recursos que se encuentran cargados en la memoria en este caso el before unmount y el unmount para aplicaciones pequeñas realmente no tiene mucho sentido porque este, no ocupa mucha memoria ya esto sería para aplicaciones bien grandes en los que sea necesario desmontar nuestra aplicación para poder liberar recursos por acá ya tengo todos esos métodos que yo puedo llamar por acá acá ya los tengo en orden podemos llamarlo de esta manera y podemos ejecutar cualquier operación que tengamos por acá en el caso del before create bueno, este dentro del before create es el único método el único evento en el que los datos aún no existen si yo quiero llamar un dato que se encuentra acá entonces me va a decir que no se encuentra definido ya alguna vez se ha creado entonces ese valor sí ya va a tener este, algo definido tenemos también, bueno aquí tenemos el before mount, el mounted, el before update y el updated y el before mount y el unmounted si yo ejecuto por acá vamos a ver cada uno de los mensajes que se ejecuta en ese orden tenemos antes de ser creado y nombre contiene me dice un define porque hasta ese momento los datos aún no han sido definidos aquí una vez que ha sido creado entonces ya tiene ya tiene lo que es un valor aquí está el evento antes de ser montado y aquí este nuestro nuestra aplicación ya se encuentra montada solo que hasta el momento de que se encuentra creado lo que son las etiquetas HTML aún no existe por ejemplo yo aquí tengo una etiqueta vamos a hacer un console.log por acá vamos a simplemente que me muestre la etiqueta podemos ver que aquí se encuentra con un valor de null porque hasta ese momento si nosotros veremos acá tenemos el created pero hasta después que se ha hecho el created es cuando se renderiza lo que es la plantilla HTML quiere decir que antes de created y before create aún no existe aún no tiene digamos como un inventario de las etiquetas que se encuentran en nuestra plantilla o nuestra página por esa razón nos devuelve lo que es un valor null pero en el caso si yo llamo ya esto después del de created porque en el before mount ahí si ya existen las etiquetas HTML porque ya se han renderizado si yo lo llamo acá entonces por acá ya tengo lo que es un valor bueno sería después del bueno quiero verificar el evento before mount bueno sería en el mounted entonces ahora sí ahora después de que después de que ha sido montado entonces ya podemos ver lo que es las etiquetas HTML que se encuentran contenidas antes de ser montadas no podemos ver aún no existen lo que son esas etiquetas y por acá tenemos lo que es el before update el before update lo que verifica es este además este se ejecuta antes de actualizar nuestra nuestro DOM y el otro se ejecuta después de que sea actualizado no en este caso no podemos verificar el valor anterior antes de que haya sido cambiado sino que aquí lo que verifica son las etiquetas que por ejemplo yo aquí tengo el valor de José y digamos si yo ejecuto por acá este un console.log este this.nombre y ejecuto por acá y digamos yo cambio ese valor a Carlos acá en el before update no significa que aquí me va a salir que esté el valor José y aquí me va a salir Carlos sino que me va a salir el mismo valor en los dos porque esto es lo único que hace verificar este se ejecuta para cuando se va a actualizar lo que es el DOM no cuando se no este verifica lo que eso nos cambia en las propiedades por ejemplo vamos a hacer lo siguiente vamos a poner mount.app.nombre vamos a poner aquí Carlos podemos ver que el valor siempre es Carlos pero en la etiqueta HTML aquí podemos ver que es esto que tengo por acá que estoy llamando lo que es el contenedor de mi etiqueta podemos ver que aquí podemos ver el valor que tenía este anteriormente antes de estar actualizado antes de ser renderizado otra vez o parchado y podemos ver aquí el valor que tiene nuevo si yo vuelvo a ejecutar aquí y le asigno otra vez Carlos ese evento no se va a ejecutar ¿por qué razón? porque no ha habido realmente un cambio en la propiedad pero si yo lo pongo aquí por otro nombre Pedro entonces ahora si se está ejecutando lo que es los eventos de actualización ahora tenemos también lo que es el before unmount y el unmounted que eso ya sería cuando desmontemos nuestra aplicación en este caso lo que hice fue cambiar acá almacené solamente la creación de la aplicación en una variable y la estoy montando por aparte para poder acceder a lo que eso es este evento este evento se encuentra solamente dentro de nuestra aplicación cuando nosotros creamos la aplicación por ejemplo app.unmounted y aquí está está a punto de desmontarse nombre contiene Pedro y ha sido desmontado y aún se encuentra ese valor pero en este caso una vez que ha sido desmontado vamos a verificar por acá vamos a desmontar bueno en este caso como ya una vez que la he desmontado bueno primeramente antes de desmontarse lo que es mi etiqueta HTML aún existe pero una vez que la he desmontado ha sido completamente destruido y liberado de memoria por esa razón esta si se ejecuta bien dice aquí me devuelve mi valor de mi etiqueta pero una vez que se ha desmontado me dice que no puedo leer la propiedad de innerHTML de null ¿por qué razón? porque en este caso ya ha sido destruido ha sido liberado de nuestra aplicación entonces esos son cada uno de los eventos pero qué pasa en el caso que nosotros querramos que cuando nuestra aplicación se cargue cargue datos de alguna API como habíamos visto en un video que que lo que sí era que cuando se montaba cuando se iniciaba nuestra aplicación llamaba lo que es una API lo recomendado es que llamadas a API para asignar datos por ejemplo podemos poner aquí usuarios voy a verificar voy a buscar la API pública no recuerdo muy bien cuál es el nombre json placeholder así que vamos a llamar lo que es por acá nuestra API eso sería en el creator mire response json tis.usuarios bueno tis.post puede ser igual a response simplemente response a no json y vamos a hacer un por acá un bueno vamos a ver los datos punto post aquí tenemos nuestra RAID si nosotros queremos asignar datos cuando este cuando se inicia nuestra aplicación entonces vamos a hacerlo dentro del created ahí vamos a cargar todos nuestros datos porque hasta este punto nosotros ya tenemos acceso a lo que son las propiedades le podemos asignar acá pero qué tal si nosotros pero si nosotros queremos tener acceso a lo que es un archip este a nuestro DOM cuando nosotros iniciamos nuestra aplicación entonces en ese caso vamos a utilizar lo que es el el mounted porque en el caso del mounted ya van a existir todas nuestras etiquetas entonces si nosotros queremos cargar datos desde una API lo vamos a hacer desde created porque ahí ya tenemos acceso a lo que son nuestros datos pero si queremos tener acceso a los elementos de nuestro DOM entonces lo vamos a hacer en el mounted porque ya en el mounted esas etiquetas ya van a existir lo que nos vamos a hacer lo que nos vamos a hacer